del camarín de Cobresal, y primero para felicitarlo por el triunfo Claudio, excelente partido y la importancia que representa este triunfo para Cobresal. Buenas tardes, se ganó, nosotros queríamos el triunfo, se consiguió, ahora alcanzar y pensar que en la segunda rueda jugamos con San Felipe allá en la Concagua y quedamos en igualdad de puntaje, pero quedamos con un triunfo arriba, si no me equivoco, arriba de San Felipe, así que nos sirve mucho, nos sirve expuesto el punto demasiado, ya que estamos mal, estamos últimos todavía, pero se luchó hoy día, se demostró que queremos salir desde el fondo y nada, a Regalcapila, a Santiago, a Uruguay, a Paraguay, los que se van a sus destinos y venir con las pilas cargadas para el segundo semestre de 6-20. ¿Es un poco esto lo que se espera para el forno de clausura, sobre todo los 45 segundos minutos que Cobresal jugó algo de excelente forno? Mira, yo creo que hemos tratado de jugar así siempre, de repente no han hecho un gol y no hemos venido abajo y hay partidos complicados como este, como el de Católica de la Antepasada, como el de Serena de la Antepasada y duele, duele perder por golear a las primeras fechas con una española, con la U y es complicado, pero nosotros hemos sabido ingerir esas derrotas como tal, pero también queremos salir adelante y hoy se quedó demostrado en la cancha que queremos salir desde el fondo. Te felicito por el triunfo y también por la creación personal. Muchas gracias, mira, este partido va dedicado a mi familia, va dedicado a dos compañeros que se van y ellos saben quiénes son, al Tuku Balbani y a Payante, felicidades para ellos, que encuentren un club y que les vayan muy bien, esto es para ellos, este triunfo es para todos mis compañeros, para los que somos el día a día acá, este triunfo significó mucho y eso también demuestra en la unión del grupo que hay en Cobresal. Sí, demasiado, nosotros somos una familia, somos una familia interna acá, todos somos una familia y gracias a Dios se consiguió, vuelvo a repetir, este triunfo es para el Tuku y un gran amigo que lo conozco de cuando llegó acá a Cobresal en el 2010, que llegamos juntos y esto es para él, para Payante y para todos mis compañeros. Te agradezco y felicitaciones. Gracias a ustedes.